Así fue como llegó a su fin, la fiesta de la carne en el puerto de Tampico, apenas caía la tarde y las multitudes ya custodiaban a Estrellita del Mar, quien desde su llegada cautivó a sus seguidores del programa Acábatelo, y similar ovación se llevaron las sensuales Diamond Girls, donde no dejaron pasar la foto del recuerdo. Esta vez, la alcaldesa de Tampico dirigió el timón de la gran fiesta de alegría, en donde las familias, desde muy temprana hora, saturaron el bulevar perimetral, y como queriendo que la festividad no acabara, algunos niños estallaron en llanto, mientras que Estrellita del Mar agradecía el cálido recibimiento. Quiero agradecerles una vez más, porque me voy muy alegre a Monterrey, Rayita, Jazmín y Estrellita, les agradecen a toda la gente de Tampico, por su gran amor, por su gran amor, por su cariño y sobre todo, por su alegría en el carnaval 2012. Sí, sí, mi señora alcaldesa me invita, voy a estar presente aquí con ustedes, porque yo, sí, yo, soy animadora infantil. Y las más apapachadas, sin duda, fueron las sexys Diamond Girls. Gracias a Tampico, nos reciben con mucho cariño, no lo esperamos, pero muy a gusto. Pues muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado aquí, un saludo a todos los fans de las Diamond Girls. Claro que sí, si nos hizo la invitación, con gusto venimos. Tengimos para todo Tampico nuestro calendario Diamond Girls 2012, esperemos les guste y dejarles un bonito recuerdo a toda la gente hermosa de Tampico. Y es de esta manera como concluye el carnaval Tampico 2012, donde el atractivo visual no se dejó esperar, así que los invitamos para que el próximo año también ustedes participen. Fue así como durante tres días, la caravana de ultimedios, radio y televisión, encabezaron las fiestas de la carne, donde la respuesta de la gente fue favorable, y para muestra, basta un botón. Y es así como con gran éxito, en este 2012 se consolida el carnaval, como la gran fiesta tan pequeña y familiar que marca el inicio de lo que se vivirá en las fiestas de abril Tampico 2012. Con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario Reinaldo Gutiérrez.